La presentadora y el Emiliano estaban en uno de los baños de su casa, cuando uno de los vídeos templados de la bañera se rompió, Ascoto, la re. FBQ, Init, 764,195,073,695,685, FBQ, Track. Paye View, Registrar vistas de contenido FBQ, Track, View, Content, Content, Barra Baja, IDS, PP, 677,373, Content, Barra Baja, Name. Accidente de Catalina Aristizábal y su hijo, Content, Barra Baja, Category, Entretenimiento, Tipo, Barra Baja, De, Barra Baja, Contenido, Producto, Scroll, Barra Baja, Position. Cero, Plataforma, Web Source.